Hola a todos y a todas, soy Josué Pérez Tejera y he venido a hablarles sobre la fiabilidad del cuestionario de representaciones sobre las altas capacidades intelectuales, REA. Este trabajo ha sido realizado por Leire Perribay, África Borges, Leire Garamendia y yo mismo Josué Pérez Tejera. En referencia a los mitos sobre los alumnos con altas capacidades intelectuales, el conocimiento adecuado por parte de la población general y el profesorado resulta complejo en la medida en que existe un intenso debate a nivel científico donde se acumulan diferentes modelos y propuestas que lejos de arrojar luz pueden estar favoreciendo la persistencia de mitos y generando confusión. Estos mitos sobre el alumnado de altas capacidades influyen directamente sobre la percepción, el diagnóstico y la intervención educativa que estos alumnos reciben, teniendo por tanto implicaciones directas para su desarrollo educativo y socio-afectivo. De esta manera, evaluar al profesorado o a los agentes educativos resulta clave. Por otro lado, los cuestionarios desarrollados para medir los mitos en el profesorado y otros agentes educativos constatan la existencia de desconocimiento y mitos en esta población. Por otro lado, este tipo de cuestionarios normalmente aportan bajos valores de fiabilidad y validez, además de que son pocos los que se han desarrollado para este fin. Es por tanto el objetivo de la presente investigación calcular la fiabilidad del cuestionario de representaciones sobre las altas capacidades intelectuales, REA. Como pueden observar en la tabla de participantes, contamos con 313 participantes, de los cuales 96 son hombres, 217 mujeres y todos ellos tienen una edad media de 36 años y medio. Estos participantes pertenecen a distintos colectivos y a distintas comunidades autónomas como el País Vasco, Andalucía o Canarias. En base a la creación del instrumento, podemos hablar de que ha sido creado a partir de un cuestionario previo. Se llevó a cabo una revisión de la literatura y una revisión de expertos para valorar la adecuación de los ítems y la propia construcción del cuestionario. El TREA, por lo tanto, es un cuestionario breve que se rellena en unos 5 o 10 minutos, consta de 34 ítems y se responde con una escala tipo Likert que va de 1 a 4 sobre el grado de acuerdo con determinadas afirmaciones o mitos. El procedimiento llevado a cabo, en primer lugar, se aplicó de forma colectiva e individual, siempre pidiendo participación voluntaria. Se pasó de forma masiva también a través de redes y tanto en formato online como en papel. En un primer análisis de fiabilidad obtenemos una alta fiabilidad con un alfa de crombach igual a .898 con un número de ítems igual a 35. En referencia a la homogeneidad o la correlación ítem-test, como pueden observar, tanto el ítem 2 como el ítem 18 y el 25 obtienen valores por debajo de .3. Sin embargo, es la eliminación del ítem 25 la única que aumentaría la fiabilidad. Por tanto, una vez eliminado este ítem, se vuelve a calcular la fiabilidad y aumenta a .899, en este caso con 34 ítems. Por otro lado, tanto el ítem 2 como el ítem 18 aumentan su valor o su correlación llegando ahora a .3 y convirtiéndose en ítems adecuados. Finalmente, el REA muestra valores adecuados en cuanto a su fiabilidad, teniendo una buena bondad psicométrica. La homogeneidad, por su parte, también obtiene valores que se ajustan al criterio estadístico. Ya en un estudio previo se presentó tanto la validez de contenido como la validez de constructo de este cuestionario. El objetivo de la presente investigación es continuar la aplicación y la validación del REA. Como principal limitación, señalar que es necesario aumentar la muestra para el poder de generalización. Y el objetivo final se cristaliza en evaluar los conocimientos previos de los agentes educativos y el profesorado para poder intervenir y realizar cursos de formación sobre esta población, favoreciendo así las repercusiones o mejorando las posibles repercusiones que puedan tener a la hora de trabajar con alumnos de altas capacidades intelectuales. Gracias por su atención. Esto ha sido todo.